La clasificación de Godoy Cruz a la Copa Libertadores de América. Aquí están los goles. Con estos goles, Nicolás Sánchez, volea de derecha, 1 a 0. Esto era en los 11 del primer tiempo. 32 de la etapa inicial, lucha la pelota a Webb. La gana, se va por la línea, hace equilibrio. Cuchara por arriba de Torricos, cabezazo de Rojano para su primer gol en Primera División y el empate parcial, el dueño de casa. Minuto 21 del segundo tiempo, a ver cómo le pega a David Ramírez. Esta vez dice que le pegó, y vaya si le pegó, ¿no? Al ángulo. Tremendo gol del número 10. Y la cuenta se cerró con esta jugada. Este Sánchez, saca 2 con el giro de encima. Gran pelota de David Ramírez. Rojas con el centro y Masuro con el accidente. Quedó corto en su esfuerzo el número 2.